Si tuviera un sueño, soñaría una madre rodeada de hijos. Y que cuando hace frío, o cuando hay tristeza, se agiganta y crece hasta el infinito. ¡Ay, ay, 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 mamá! ¿Qué sabemos nosotros? Espero que has vivido. 1073 años, solo podemos ver hoy tu sonrisa tierna y tu risa fresca. En la universidad, toda tu interesada, es llegada al cielo. Donde amanecer ella, de primera magnitud. Y tu valentina, de París, Eicidio. En medio del campo, y después mirándolo, solo puedo decidir que tu relación es de tener una flor, una flor, una flor. Y la joya es mi estrella. Oh, mamá, madre. Madre de tus nietos. Madre de tus hijos. Madre todos los días. Madre de tus hijos. 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 Gracias por ver el video.